Sí sabe mal, ¿de qué estás hablando? No me disgustó. Claro que sabe mal. Hola, soy Carmen. Hola, amigos, yo soy Aldo. Y estamos aquí el día de hoy para probar snacks asiáticos. A ver, a ver qué hay, ¿no? Yo soy mexicano, pero la verdad es que soy muy mal mexicano y me enchilo con cualquier cosa. Entonces, siento que si hay uno que esté medio picocito, voy a estar así de que llorando media hora en el baño. O sea, que espero que no pase, aunque saldría antes del trabajo. Eso sí, sería buena idea. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Han probado snacks coreanos o ansiáticos antes? Pues he ido a supers coreanos para probar snacks y todo, pero lo que más me gustan son los dulces. Entonces, si hay algo salado, no sé cómo me va a ir. Oh, my God. Ay, se ve que pica. Se ve que súper pica. No. Súper pica. Ok. Esto parece como... Un kipi. ¿Qué es eso? Yo iba a decir un dulce de esos que son muy viejitos, que son como cafés. Ah. Son como chiclosos. Sí, 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 sí. No. Sí huele a frijol. Huele a café. Huele a café. Se ve como una especie de tamarindo. Parece un tamarindo. Y tiene una textura que se ve que está un poco rara. Pero según yo sí huele a café, no a frijol. A ver, ¿qué le doy? Se ve raro. Parece como un hueso de una fruta. Ándale, como de ciruela. Huele muy feo. Ahí es tú. ¡Ay, no! Queda vivoso. Oh, por Dios, no. Si de por sí podía ser como caquita, ahora parece más caquita. Y un huevo hervido. Parece un huevo hervido. Tal vez no lo es. Ah, no quiero. Es imitación huevo, tal vez. ¿Yo primero? ¿O los dos? Los dos. Sí, ¿qué es yo primero? O sea, tú primero. Yo primero, a ver. Aprovecho. Una, dos. Big for the notice. Tres. No sabe mal. Sí sabe mal. No me disgustó. Claro que sabe mal. No puedes comer. No, man. ¿Es verdad? Perdón, perdón. No hagan esto. Prepárate. No estás lista. No me dé mano. Tú puedes. Escofí. Escofí. Estaba del bote. Cero. Del uno al diez le pongo un tres. Un tres. Tú, Aldo. Un menos uno. Del uno al diez. Calificación final. Cero. Del uno al diez. Perdón, pero esto uno. Cañón, pero así de a fuerza. O sea, yo sé que hay culturas distintas, ¿no? Y que cada quien tiene sus gustos y así. Pero yo no entiendo cómo alguien voluntariamente compraría este. Y se lo comiera. ¿Estás para el segundo? Ay, no. Sí, a ver, ya. Ay, no. Esto es queso. A ver, no. Sí huele horrible. Pero creo que sí es dulce. Y parece como salchicha de mayonesa. No. Ay, no, Luis, siéntelo. Siéntelo, siéntelo. Se ve como salchicha. Pero mira, tiene cosas naranjas. Es cosas naranjas yo creo que es zanahoria, ¿no? Huele como a queso muy alejado. Me huele mucho así como cuando vas a la sección de quesos del súper, a esto huelen todos los quesos en conjunto. Pero este huele como un queso de verdad, así, de verdad, 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 muy, o sea, huele un poco como a leche pasada, la verdad. Sí. Sí, creo que sí es queso. No creo que... ¿Están listos? Vamos a ver quién lo aguanta. A la madre, se me dio ganas de vomitar. A la madre. O sea, ni siquiera lo puedo partir, pero no me voy a comer todo esto, evidentemente. Solamente... Luis, ya dale una mordidita a eso, ya, déjalo. No. ¿Más? Una mordidita. No sé. No sé por qué hago esto. Dos, tres. No. Yo quedo en ti. Yo sé que tú puedes. No, no. Sabe dulce ahora. Como que hay un sabor dulce, Luis. Ya viste. Qué asco, no. Pescado. Pescado. ¿Qué es? ¿Puedes leerlo? Es una salchicha de queso con pescado. Fish and... Pescado y queso. Yo soy vegetariano. No, no, no. O sea, siento que me tengo que ir a cortar las manos. Sí. Huele muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, en realidad el pescado, no como pescado, ¿no? Eso sería una abominación. Tal vez sí. No lo sé. No sé de qué están hechos los flakes. Aunque mía, está muy nutritivo. Sí, un calorío. No, no. El snack más saludable que puedes tener. Está muy adorable, entonces eso significa que es malo. Es muy adorable. Pesa mucho. Sí. Suponentemente, parece que tiene vida. Parece como de alguien. Está muy bonito. Este está bonito. Parece como una... Es increíble, es como una flor. Ay, pero ya no huele muy bien. Es como una calabacita, pero pálida. Pero huelelo. Huele como a tortilla de harina, ¿no? What the fuck? Se hunde, pero regresa. Huele muy mal. No, ya no huele tan mal, ya que lo huele la segunda vez. Sí, le dio... Ay, mira, tiene como un relleno. Sí, ya sé. Eso es lo que me preocupa. Oh, Dios mío. O sea, vean, sí es como una gomita gigante. Huele como a sardina. A mí me huele a una quesadilla. No. Es como un barro. Oh, Dios mío. Sí, vean esto. Ay, pero qué rico huele. Este puede saber bien. Ah, sí, huele rico. Lo haré con confianza. Estamos listos. No sé. A ver, al mismo tiempo, al mismo tiempo. Va, una, dos, tres. Corteo. No, espérate. Yo he disfrutado de este momento. Pero no, sí es dulce. Bueno, para mí es dulce. Sí es dulce. Sabe como relleno a durazno. Es que no está mal. No está mal. A ver, ahí va. Aquí se me alcanza a ver cómo está el rellenito. A eso me sabe nada más. A durazno. Sabe a durazno. Está muy bueno. Está rico. Ya está rico. ¿A relleno cuánto le darán en una 10? Le pongo un 7, porque no sé si lo compraría. Un 7, porque también está bueno, pero como que no termina de explotar el sabor en tu boca. O sea, está dulce, pero es un poco insípido también. Ajá, ajá. Si está dulce, no es súper dulce. Pero sin sabor. No sé cómo explicar. Dulce sin sabor. Le doy un 7. ¿Me gusta la litchi? A mí sí. Me gustan las frutas. A mí no le gusta nada. Yo le doy un 6. Pero he probado más mochis y son mucho más dulces. Estos no son como tan, tan dulces. Son un poco insípidos y creo que no me gustó tanto por eso. Sí, me gusta más el mochi normal. O sea, solo he probado el mochi como dos veces en mi vida y recuerdo que esas dos veces han sido muy especiales. Fue interesante. Una experiencia nada grata, la verdad. Sí, nada grata. Pero yo jamás me hubiera imaginado que los snacks asiáticos son así. Pero tú pondrías antes, o sea, ¿a ti te ve más después el huevo o la salchicha? Uy, no sé. Yo creo que el huevo, es que se veía horrible. Se veía horrible. O sea, era mucho más. También la otra. La salchicha parecía que la habían hecho así como de, no sé, que habían dejado de Pokémon. Pero te engaña porque piensas que solo es de queso hasta que descubres que tiene tu cara. Que eso es peor, ¿no? Sí. O sea, porque el otro te previenes de que lo ves y dices guácala. Y bueno, si creen que nos faltó probar algo o algo más, si ustedes tienen en mente algún otro snack. Déjenos en los comentarios. Y pues los veremos y los probaremos. Sí. ¡Suscríbete al canal!